Miami Playa es un centro turístico costero situado a unos 30 kilómetros al sur de Tarragona. Los aeropuertos más cercanos son los de Reus a 30 kilómetros y el de Barcelona a 120 kilómetros. Miami Playa cuenta con 6.400 habitantes permanentes, cifra que se multiplica considerablemente durante los meses del verano. El municipio disfruta de un clima mediterráneo, con 200 días de sol al año y temperaturas medias por encima de los 25 grados centígrados durante los meses de verano. La Playa Cristal es la principal playa de la localidad, con más de un kilómetro de arenas doradas y aguas cristalinas. Esta extensa playa ofrece servicios y atracciones para toda la familia y se encuentra bordeada por un cuidado paseo marítimo y de una tranquila zona residencial. Si te interesan playas más recogidas y tranquilas, a unos 2 kilómetros al este encontrarás una secuencia de hermosas calas, donde podrás disfrutar de una zambullida en sus aguas cristalinas. Siguiendo en dirección este encontrarás la playa del Astañ, la segunda playa más popular de la zona. Vale la pena una visita hacia el interior, donde se encuentra el pueblo de Monroch d'Alcán y su ermita de la Virgen de la Roca, desde donde se pueden ver unas magníficas vistas de toda la región. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video